claramente discriminatoria hacia la mujer, porque para nada va a beneficiar a la mujer joven embarazada y, además, porque en esta comunidad autónoma, tanto la educación a distancia como la educación para las personas que se encuentran enfermas, y puede ser en el caso de las embarazadas, una mujer con un embarazo de riesgo o con una enfermedad psicológica a causa del embarazo, eso también ya está regulado dentro de la educación de personas enfermas y dentro de la educación a distancia. Por lo tanto, esta moción solamente tiene un carácter discriminatorio y que atenta hacia algo fundamental de las mujeres, que es hacia la igualdad, y hacia la igualdad plena y efectiva entre hombres y mujeres. Gracias, señora Marino. Señora Villarro. Gracias, señor presidente.